Bienvenidos de nuevo al programa Come Bien. Estamos encantados de que estéis un día más con nosotros. Hoy os traigo un posto italiano, panacotta. Está deliciosa y es súper, súper fácil de hacer. De verdad, creedme. Para hacer la panacotta necesitaremos nata, hojas de gelatina, vainilla, fructosa y caramelo. Para comenzar con esta receta, pondremos las hojas de gelatina a remojar en agua muy, muy fría. Las pondremos de una en una para que no se peguen y no se haga bloque. Nosotros ya las tenemos remojando porque necesitaremos que estén mínimo 10 minutos. Ahora pondremos la nata al fuego. Y la pondremos a hervir a fuego fuerte. A continuación, agregaremos el azúcar. Y moveremos bien para que se disuelva en la nata. Mientras la nata va cogiendo calor, vaciaremos la vaina de vainilla. Para vaciar la vaina de vainilla, la rasgaremos al medio con una puntilla y después extraeremos las semillas. De esta manera. Para extraer las semillas, con ayuda de la parte de arriba de una cucharita, abrimos un poquito la vaina y empujamos todas las semillas hacia el fondo. Y lo agregamos a la nata. Ahora que tenemos la nata ya un poco caliente, vamos a agregar la gelatina bien escurrida. Para ello, solamente cogeremos toda la gelatina que tengamos remojando y la escurriremos bien de forma que quede la menor cantidad de agua posible. Y la agregaremos a la nata. Mezclaremos para que se incorpore bien. Asegurándonos de que no quede ningún trozo de gelatina sin disolver. Y ahora moveremos esperando a que hierva. Cuando la nata comience a hervir, la retiraremos del fuego. Y prepararemos los moldes para verter la mezcla. Necesitaremos un colador ya que a veces la gelatina no se disuelve bien y quedan fibras. Y eso no es conveniente que después se note en nuestro postre. Moveremos bien para que no haga costra arriba. Y vertaremos en cada uno de los moldes a través del colador. Estos moldes no hace falta engrasarlos ni caramelizarlos, ya que gracias a la gelatina no se nos pegará la panacota al molde. Y caramelo o salsa se lo pondremos después. Ahora los vamos a tener en la nevera de unas 3 a 5 horas para que cuaje y la gelatina haga bien su trabajo. Ya tenemos listas nuestras panacotas. Han pasado el tiempo suficiente en el frigorífico y ahora vamos a presentarlas. Para desmoldarlas, un truquito es pasar una puntilla por todo el contorno del molde. Nosotros ya la hemos pasado y vamos a servir. Para decorar, serviremos con un poquito de salsa de caramelo. Y un fish alis. Y aquí está nuestra deliciosa panacota. Hoy os dejo con una preciosa frase de Robert Browning. Envejece conmigo, lo mejor está por llegar. Un abrazo, espero veros pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!